Hola, soy Stefan del Placebo y estáis viendo Heineken.es. Es difícil para nosotros tener una perspectiva, pero yo creo que hacemos discos en reacción al disco anterior. Entonces, para nosotros el disco Metz era muy oscuro. Y las temas, las letras, fue como una banda con mucho dolor. Entonces, ese disco Battle for the Sun era más color, más esperanza y más optimismo. Creo que en Battle for the Sun hemos empujado los lados del Placebo un poco más adelante. Por ejemplo, los elementos pop son más pop. Los elementos de un tema como himno, más como un himno. Más épicos. Sí, más épicos. Y también las temas con mucha guitarra. Hay más guitarras todavía en ese disco. Sí, solo hay un tema lento en Battle for the Sun. Pero es curioso porque ha dicho que es un poco de las raíces del Placebo, el sonido. Porque el primer tema, Kitty Letter, composimos yo y Brian hace 15 años. Entonces, hay como una referencia del principio también del Placebo. Y es curioso que algunos temas tienen su vida propia. Entonces, hay canciones que composimos en 5 minutos y algunos que llevan como 15 años. Pero también es como un renacimiento del Placebo también con ese disco. Es curioso porque es un poco vuelta a ese origen. Bueno, sí, porque es también curioso porque nuestra nueva batería tiene 22 años. Y yo tenía 22 años con el primer disco de Placebo. Bueno, es que el decor de la banda es yo y Brian. Y nunca hemos pensado en dejar o quitar la banda. Pero no ha podido continuar con aquellas tres personas en el fin de la gira de Mets. Entonces, hemos tomado unas tres acciones para... Bueno, por ejemplo, ahora yo toco casi todas las guitarras en el disco. Más que, bueno, al principio fue solo el bajo. Y también en ese disco hay uno de los temas que yo he escrito. Así cambian, ha cambiado mucho como la gente piensa del valor de la música. Y también que tenemos que mover con el tiempo. Que ahora la música grabada... No quiero decirlo, pero yo creo que tiene un poco menos valor. La valor que hace como 10 años por la casa del internet. Pero también sabemos que la gente quiere. Bueno, ahora tenemos más... Bueno, en el radio ponen el primer single muchas veces ahora en todo Estados Unidos. Entonces, hasta ahora con este disco va mucho mejor que todos los anteriores. Entonces, vamos a verlo. No, yo creo que el sonido más... Bueno, sorprendente es el sonido de los instrumentos de viento. Los trompetas y el saxofón y todo eso. Es que también cuerdas. Queremos poner sonidos que no tienen un lugar especial. Bueno, un lugar en la historia de la música. Más... Un poco... Estrecho. Por ejemplo, las cuerdas y instrumentos de viento. Sí, están en desuso. Sí, es más... Timeless. Sí, atemporal. Sí. Entonces, eso fue el sonido más interesante que muchos sonidos electrónicos. Sí, ahora más que... Es muy diferentes. Sí. ¿Por qué esa relación con Sepúlveda? No sé. Es que también no hemos decidido qué es placebo, el sonido del placebo. Es que tenemos un lado muy pop, pero un lado un poco más experimental, un lado muy indie, un lado muy cañera, un lado muy rock. Pero también... Kings of Medicine, una de las demás en este disco que suena mucho a los Beatles, por ejemplo. Bueno, los instrumentos de viento. Sí, la melodía, ¿no? Sí. Entonces, es como... Es una mezcla... Un gran mezcla. Es un gran mezcla. Sí. w En el medio 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 medioines. En las, de los benderares. ¡No! En esas, de las, de los miren, leyes... Ooltén.